En el Valle del Mantaro se celebró por cinco días una de las expresiones culturales, artísticas y costumbristas más genuinas y emblemáticas del país, como es la tuna entada, que mezcla un grisol de mestizaje a este colorido y divertido baile en las calles de Jauja. La tuna entada es una danza de rica herencia cultural y una de las más significativas de la región y en Gaceta Magazine fuimos parte de esta celebración. Como en todos los años, en la tuna entada todos bailan con la misma melodía musical. Sus pasos son semejantes entre sí, pero no idénticos, pues los principales lo hacen con movimientos señoriales, igual que argentinos, chutos, guatrillas, jamille, chuncho, el viejo y la vieja, el doctorcito y el cusqueño. Asimismo, las huancas, jauginas, sicainas, las nyustas y las maria pichana tampoco se quedan detrás. Cada personaje baila independientemente de los demás y hacen una pausa cada cierto número de compases de la melodía quedando un instante inmóviles, como si fueran a posar para un fotógrafo imaginario, arrancando suspiros y aplausos de un público que viene de tan lejos para celebrar junto con ellos el ser parte de un patrimonio cultural. Y este año no fue la excepción, pues con mucho entusiasmo y sentimiento, esta armonía de diferencias como alguien lo definió en su momento quedó en el pasado, pues poco importa quién está detrás de la máscara, si su baile está definido por la devoción, no solo en San Sebastián y San Fabián, sino sobre todo en la danza. ¡Gracias! 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 Ser tunantero es transformarse y hacer suyo el personaje, es venir de lejos y unirse a la cuadrilla con la misma ilusión desbordada que desde chicos a uno le enseñan. Es también integrar un conjunto y cumplir cada regla danzando por las calles y escenarios de yaullos, que por esos días se vuelven estrobar. Pues para cada tunantero, la fiesta de 20 de enero es volver a encontrarse con la familia y es saber que a pesar que no saques los pasos prohibidos, de igual manera eres uno de ellos. Y es para muchos una experiencia inolvidable que se guardará para siempre en la memoria y en el corazón de muchos que hacen representativa esta danza, llena de colores, contraste y talento de gente comprometida. Y sin duda, no puedes perderte de lo asombroso que es, porque la tunantada es el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!